Le platico ahora que en el operativo Blindaje Morelia, que tiene la finalidad de continuar con la disminución del delito de homicidio doloso, preservar la integridad física, así como el patrimonio de los morelianos, la Secretaría de Seguridad Pública ha asegurado 713 vehículos, 364 automóviles, 324 motocicletas, 25 tractocamiones durante siete meses de este dispositivo. El subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, destacó, ante mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado, además de la Policía de Morelia, la importancia de continuar con labores que eviten la comisión del robo de unidades particulares, medios que son generadores de empleo y sustento de cientos de familias. 713 vehículos asegurados en Morelia en siete meses que lleva el operativo Blindaje Morelia.